No, no es para todo el mundo. Hay personas que yo he conocido, personas que les han hecho un excelente tatuaje y después lo terminan borrando con láser porque nada más ellos no se identifican con una persona tatuada. Se ven al espejo y no se sienten esa persona, sienten que no descalza. Entonces yo, por lo que he visto en otras personas, creo que no, que tal vez no es para todo el mundo. Y ahora se ve algo muy interesante que me pasa un montón, que por ejemplo hay señoras que me las topo por la calle, me saludan y me dicen que nos tomemos una foto para enviársela a sus hijos, digamos, que ellos me siguen y que les gustan mucho los tatuajes. Y la señora me dice, me encanta lo que usted hace, lo admiro un montón, pero yo nunca me tatuaría. Realmente no me veo como una persona con tatuajes. Y a mí me parece la decisión más sabia y más madura si usted realmente se siente así. Porque ahora la mayoría de personas tatuadas es tan muy fácil dejarse como influenciar de hacerse uno como porque todo el mundo tiene.